¿Cuál es tu deseo para el 2015? Con triunfos todo va mucho mejor, arrancar bien el año, desear mucha salud y mucha felicidad a todo el mundo, especialmente al deportivismo y que exista un poco una paz que necesitamos, nada más que eso. Ya, pero el partido de mañana es vital por todo lo que conlleva. Vamos a ver, yo creo que casi desde que llegué aquí todos los partidos han tenido todos la misma etiqueta desde el día del Eibar. Es decir, situación límite, esto es una final, es el ser o no ser, nada especial con el de hace muchas jornadas. Todos los partidos son importantes, todos los partidos entrañan muchas dificultades para nosotros. Son tres puntos que nos vendrían muy bien de cara a tener un arranque de año diferente al final del 2014 y tres puntos más en juego. Que no sé si hay gente que dice que si ganamos ya hemos conseguido la salvación, yo discrepo de ellos, pero ojalá que sea así. Recibo un WhatsApp que dice, pregúntale a Víctor, nos dirá Víctor que lo de Oriol casi está hecho, ¿sabes tal? No, 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 no sé nada. Que había, que están ya los dos equipos de acuerdo, que faltan unos pequeños. Es una cosa que no me interesa, sinceramente, en estos momentos. Es decir, yo creo que la fuerza del Depo radica en los que están, con eso son los que tenemos que ganar frente a la TET de Irbao. Es evidente que las puertas de cualquier equipo tienen que estar abiertas a la mejora, al fortalecimiento. Tenemos una baja de los 25 que arrancamos, hay una baja, hay un puesto numérico que cubrir. Pero en estos momentos, en ese sentido, sé que hay gente preparada, en las que confío en su trabajo, en la búsqueda de los jugadores adecuados y en la incorporación de los mismos. Pero a mí no me han comentado de que esté hecho ningún fichaje y mi mente se centra única y exclusivamente en ganar al Atleti y sacarle el máximo rendimiento a los jugadores que en estos momentos dispongo. ¿Esperamos obtener algún refuerzo para el primer partido? Hay un plazo que se abre el día uno y, por tanto, desde el día uno pueden venir cualquier tipo de jugador. Pero, insisto, si no han venido será porque no se puede y no voy a entrar a valorar ese tipo de mensaje de si tardan o no van a tardar los refuerzos, etc. Insisto una vez más, mi obligación es proteger a los futbolistas que tengo. Con ellos son los con los que tenemos que conseguir la salvación. No sé si venga alguno y tampoco sé si viene alguno, qué nivel tendrá para mejorar lo que tenemos. Y ese es mi planteamiento. O sea, que ahí no tengo ningún tipo de dudas. Si hablar de nombres y entrar en nadie concreto, ¿te ilusiona lo que se está gestando en lo que están trabajando? No voy a hablar sobre ese tema, de verdad. No es una cuestión que sea importante la ilusión o no ilusión porque han surgido ya muchos nombres y yo no voy a entrar en ese tipo de juego. Prefiero estar absolutamente alejado de ese movimiento porque creo que es lo mejor. Insisto una vez más, hay personas encargadas de la selección y de la búsqueda y de traer y de captar esos fichajes. Personas en las que confío plenamente. Personas que están poniendo toda la dedicación y todo el esfuerzo máximo. Pues porque si el deporte tiene una necesidad de reforzarse porque ha perdido un jugador, pues de buscar aquello que nos ayude a mejorar. Decías antes que tenías la sensación de que desde que llegaste todos los partidos tenían una etiqueta de situación. Sí, sí, sí. O ser o no ser. Sin duda, sin duda. Vale. No sé hasta qué punto creo que uno de los he referido, si es bueno o malo, no creo que sea muy bueno. No. Vale, pero aparte de eso, ¿te da la sensación de que el entorno, bueno, todo lo que es el deportivismo, a lo mejor no está sabiendo manejar lo que es tener un equipo que lucha por salvarse? Cuando realmente lo normal es que el deportivo estuviera todo el año en esa situación en la que está ahora. Es que va a estar. Claro. Es que va a estar. Es decir, bueno, pero se vende eso. Yo no sé por qué. ¿Se vende lo contrario? Sí, se vende exactamente. Se vende lo contrario. Yo no sé por qué. Porque situaciones límites estamos teniendo todas las semanas. Situaciones límites, cuestionamientos, partido de vida o muerte. Y nadie, cuando yo hago esa pregunta, digo, vamos a ver, si ganamos porque es un partido límite, es una final, si ganamos ya hemos conseguido el objetivo. Y entonces te dicen, no, habrá que pensar en otro partido. Pues esto es así. Es decir, yo creo que ese estrés que estamos incorporando al grupo no es bueno. También es verdad que mucha gente del deportivo, por lo menos con la que coincido yo alguna vez por la calle o en algún restaurante, que no están de acuerdo con lo que se está viviendo en ese sentido. Y dicen que en esta ciudad nunca ha sido así. Yo tampoco lo sé porque no soy de aquí. Es decir, la única información que puedo tener es como profesional cuando uno lee los periódicos, pero siendo una persona ajena del club, ¿no? Yo no sé si siempre ha sido así. Me dicen que no siempre ha sido así. Y lo que está claro es que el objetivo es la salvación. Y lo que está muy claro, desgraciadamente, igual me equivoco, que aquí no va a haber nadie, ningún equipo ni nadie que en el deporte en estos momentos que te garantice la salvación ni en la jornada 15, ni en la 18, ni en la 22. O sea, que es que va a ser así una constante. Y si no lo asumimos, pues será un estrés adicional que va a tener el grupo, los profesionales, y no es absolutamente positivo. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Toda la vida siempre hay mejores entrenadores, pero tú tienes la mejor plantilla. Pero mañana vas a contar con un jugador que ha tenido oportunidad a la millón y que ha sido uno de los mejores entrenadores como el cine. Es una baja importante, tienes razón. Es decir, yo creo que ha sido uno de los jugadores que desde su incorporación ha tenido un rendimiento más estable, notable. Ha sido muy constante. Yo creo que ha sido una de las grandes apariciones del Deportivo. Un chico que vino el último y que ha entrado muy bien y que ha ido creciendo futbolísticamente. Y nos ha dado hasta ahora, nos ha dado mucho. Es un contratiempo, pero bueno, no hay que lamentarse porque son por tarjetas. Lo que hay que pensar es que con los que salgamos, pues estamos también capacitados para sacar el partido de adelante frente al Atleti. ¿Hemos enfrentado con el tema de Aduk y Timuñay? ¿Quién sabe? Yo preferiría que el Atleti juegue con todos sanos, que juegue con los mejores jugadores y que el Deport juegue con los mejores. Si me dieran a elegir, eso es lo que preferiría yo. Pero no solo frente al Atleti, preferiría todas las jornadas de liga y a ver quién puede más. Eso es lo que yo decidiría, lo que pudiera elegir. ¿Y qué tal está Salomão? Vimos que tuvo minutos en Copa después de muchísimo tiempo. ¿Se estrena? Mejor, mejor. Sí, mejor. Lo he visto como más ágil, lo he visto más picante en su fútbol, con más atrevimiento. Ya está en la convocatoria. Ojalá que una cualidad que para nosotros es fundamental, que es la velocidad. Y vamos a ver si es capaz de aportarnos eso y crecer en su aportación. Porque hasta el momento solo lo hemos podido ver 20 minutos en una fase final de un partido que estaba muy cuesta arriba, que era muy difícil para él. Pero para él fue como un examen y lo pasó con buena nota, porque no tuvo luego posteriormente molestias ni miedo. Al revés, unas buenas sensaciones. Yo siempre he dicho una cosa, que somos un club en una situación especial. En una situación especial, pues por de dónde venimos, en qué condiciones hemos llegado hasta aquí, en cuanto a todo, en cuanto a posibilidades económicas, en cuanto a captación de jugadores, completar la plantilla, competir contra el club mucho más poderoso. Entonces, si queremos competir con más posibilidades de éxito y que todo sea algo menos difícil, necesitamos el apoyo de todos. Yo desde aquí voy a decir lo mismo, ¿no? Que el equipo necesita el apoyo de todos los que formamos la familia del deportivo y que el apoyo de todos y la unión de todos saldremos beneficiados todos, absolutamente todos. La afición que seguirá viendo fútbol en primera edición, el técnico que tendrá su prestigio, los jugadores que tendrán su prestigio y seguirán jugando en primera edición, los medios de comunicación que seguirán escribiendo y dando noticias y crónicas de un equipo de primera edición, la ciudad que tendrá una mayor promoción comercial. O sea, todos salimos beneficiados y necesitamos el apoyo y la unidad de todos. Eso es lo único que digo y me vuelvo a repetir. Lo que pasa es que resulta, yo creo, que cansino. ¿Y la verdad que Diaguité no está en el grupo? No sé qué valoración hacéis de él, de su paso para Coruña. En ninguna, no voy a hablar ahora de jugadores que ya no han pasado mucho tiempo. No me voy a preocupar ahora de pensar sobre Diaguité. ¿De todo el que hay y luego apenas hablamos? ¿En qué nos cuentas? ¿De todo el que hay y luego? Bueno, menos mal que alguien pase a una del Atleti. Un grande que viene de jugar a la Champions. Un grande que en estos momentos está lejos de su objetivo de Champions, pero que tiene potencial para volver a reengancharse. Y un equipo que me gusta mucho por su filosofía de juego con su entrenador. Es decir, un equipo combinativo, un equipo que respeta la pelota, un equipo muy agresivo, muy intenso cuando tiene que recuperarlo, que junta las líneas. Una filosofía deportiva, de cantera, pues admirable en un fútbol actual tan global y de tanto movimiento de dinero. Es un equipo que solo puedo tener admiración hacia él mismo y que, bueno, posiblemente la competición de Champions le haya desgastado mucho hasta ahora y las posibilidades de meterse en Europa la sigue teniendo intacta. Va a ser un rival complicado, sin duda va a ser un rival complicado. Pero bueno, si estuviéramos jugando ahora también contra el Eibar o contra el Córdoba, también te diría que para nosotros todos los rivales son complicados. Entonces, el Atleti no iba a ser la excepción. Una cuestión de lo que decía Óscar sobre Diquité, aunque me pregunté por él. Esta semana, justo cuando se va Diquité, está sancionado Sidney, Lopo no entrena el otro día, guardándolo lo que fuera. ¿Estamos justos ahí o en el esquema de plantilla que tienes pensado de que a final de temporada se puede tirar con tres centrales y Alex? Y Manuel Pablo. Y Manuel Pablo, exactamente. Y en ese sentido, a lo mejor fue un error. Y yo con un cuarto central en septiembre. Y a lo mejor hubiéramos podido dedicar esa ficha a lo mejor a otra... No sé si... No, yo creo que no fue error. Honestamente lo digo, no fue error. Fue... Ten en cuenta que se llevaron 48 horas antes o 24 horas antes. Me acuerdo de una reunión a las 3 o 4 de la mañana que me llamaron para que fuera al club. Había una... Era una reunión... Eran dos temas paralelos. Eran dos centrales porque solo teníamos dos. Entonces, los dos estaban en alambre y te podías... O podías fichar a los dos o podías quedarte sin ninguno de los dos. Y entonces, no, nos vimos casi obligados a tener esas opciones, fundamentalmente de tener más seguridad. Eran dos operaciones muy complicadas, fundamentalmente por el factor económico y el factor tiempo. Entonces, no creo que hubiera equivocación porque estuvimos muchísimo tiempo negociando, muchísimos días negociando con Iván. Entonces, luego al fallarnos Iván ya tuvimos que apurar más la otra opción. No creo que fuera un error. Yo lo único que digo, y con eso no estoy en absoluto calificando a mi plantilla, porque insisto, yo solo pienso que vamos a seguir compitiendo todo el año con los que tengo. Lo pienso honestamente. Y lo único que digo, cuando yo una vez dije públicamente, que igual no lo debería haber dicho, no sé quién me esforzó mucho a dar esa respuesta, sobre si tuviera que elegir un jugador, a quién ficharía. Entonces, como lo dije, y yo no me voy a echar atrás de lo que dije, dije un atacante. Pero también di una explicación, pues porque me transmite muchas dudas, ya me resulta absolutamente desalentador para mí la desgracia de Lucas y la interrogante de Salomão. Entonces, como no quiero que me vuelva a ocurrir otra vez lo mismo, en estos seis últimos meses dije eso, de que estábamos en esa situación, yo he estado un poco desesperado, pues porque no encontramos la luz al tema de Lucas, que para mí es un jugadorazo y un jugador muy importante, y porque el tema de Salomão, todavía quedan muchas interrogantes sobre el mismo. Pero a partir de ahí ya no he hecho ningún tipo de valoración y de interpretación sobre las incorporaciones, ni la haré. ¿Pero si viene de nombres, ni tira de puestos, viene de número, cuentas con dos, con tres? Yo no cuento con ninguno. O sea, yo no me voy a pronunciar absolutamente nada. Es decir, si viene alguien, o sea, me consta que el cruce está haciendo grandes esfuerzos y que hay personas muy capacitadas en las que confío plenamente y nada más. De verdad lo digo, yo, mi cabeza solamente está en sacar, en mi escenario es sacar el máximo rendimiento a este grupo y que yo creo que los que nos van a salvar la temporada van a ser estos jugadores. No quepa la menor duda. Los que nos van a salvar, los que van a salvar la temporada del Depor, y para la afición y para todos, van a ser el núcleo de jugadores que tenemos en estos momentos. Claro. Pero si llega un central, un medio centro creativo, y el delantero, si te estamos diciendo... Pues no soy tan estúpido, no soy tan estúpido para decirte que si vienen jugadores que mejoran y que son buenísimos, y que hay que ponerlos ya desde el primer día y que nos van a ayudar a mejorar, etcétera, etcétera, no soy tan estúpido para decirte que no los quiero, pero como yo no sé si se va a producir, pues yo no me preocupo. Esa es una responsabilidad. Soy demasiado altavoz o portavoz del club en muchas cosas, no voy a meter yo en este tema. Tengo que tener una postura mucho más inteligente y distante para involucrarme en este tema ahora. Tengo que centrar en sacar el máximo rendimiento a mi grupo, porque vuelvo a decir que no sé si vendrá uno, dos, tres o ninguno, pero el núcleo de los que están son los que nos van a salvar. Estos son los que van a conseguir el objetivo del Depor, porque estoy convencido que la segunda vuelta de este grupo también va a ser mejor, y espero honestamente que los lesionados, ahí sí que soy cansino también, que los lesionados importantes que hemos tenido los logremos recuperar. Eso es lo que más anhelo. Decías que no está condenado a estar ahí abajo, las últimas semanas, entonces... No, digo, digo... ¿Cuál es la esperanza de que pueda haber un 2015 tranquilo? Vamos a ver, yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué es un 2015 tranquilo? Y entonces yo te diré sí o no. Lo que todos pensamos, ¿no? ¿Qué es? Dímelo, dímelo. ¿Es que no ha llegado a la última jornada, por ejemplo, lo han dado al cuello o...? Vale, pues yo te digo, mi pronóstico es que ahora firmo, porque tres jornadas antes de acabar la liga, el Depor esté salvado. Ahora te lo firmo. Ahora mismo te lo firmo honestamente. No me gustaría estar hasta tres semanas antes ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo, ojalá. Pero ojalá que me equivoque yo en mi pronóstico y en lugar de tres, cuatro o cinco jornadas ya esté conseguida la salvación matemáticamente. Ojalá. Es mi pensamiento. Y es lo que más anhelo también, ¿eh? Tú dices eso, pues yo también te reafirmo lo que dices, pero que ojalá. ¿Y que firmarías, por ejemplo, la situación que tú viste con las dos últimas temporadas que he tenido? Es decir, ¿depende de sí mismo? Yo nunca puedo hacer comparación de temporadas, porque cada temporada es diferente. El fútbol, o por ejemplo, cuando entramos en términos comparativos de cifras, pero si es que no tiene sentido. Si es que eso no tiene sentido, no sirve para nada. Si todas las temporadas son diferentes, si cada vez hay más desigualdad, esta y la próxima temporada todavía va a haber más desigualdad. Se va a mantener la categoría con menos puntos, se sube de segunda división con muchísimos menos puntos que hace dos o tres años. Esa es la consecuencia de la desigualdad. Entonces, ¿para qué sirve la comparativa si no sirve? Al final es conseguir objetivo. El que es campeón, sirve igual ser campeón. Con cuatro puntos al segundo, nadie se acuerda si fueron cuatro, con uno o con un gol. Y el que se salva, el que consigue el objetivo, nadie se acuerda si fue con un punto de ventaja, con dos o con seis. Al final es conseguir el objetivo. Eso te lo digo por experiencia. Con tres jornadas, claro. Joder, yo es que lo firmo. Pues menos mal. Yo en estos momentos creo, honestamente, que nos faltan tres, cuatro puntos de los que tenemos en estos momentos. Solamente ha habido un punto que hemos ganado muy injustamente, muy injustamente. Solo un punto. Que fue el día del español. Muy injustamente. Y sin embargo, ha habido muchos puntos que hemos perdido que hemos merecido mucho más. Pero igual, este análisis lo hace otro entrenador con sus cruces y también se acallan esas cuentas. Pero yo honestamente lo pienso así. Que necesitaríamos llevar ahora tres, cuatro puntos más por propios méritos. Entonces, en los doce equipos que están luchando para uno, descender tres, un cartel que diga, aquí se juegan partidos, un noato para que ridicos, trae tras presidentes. Pero, ¿todos los doce equipos? No sé, es que es complicado. Sinceramente, yo veo que va a ser una lucha... Yo siempre digo el mismo mensaje. El equipo que sepa soportar mejor el estrés. El equipo que tenga más estabilidad a todos los niveles, social, deportivo, etcétera, afición. Aquel equipo que tenga esa firmeza y esa guía tendrá más posibilidades para conseguir su objetivo. Y esta es una batalla muy difícil. Nosotros, normalmente, estamos instalados ahora en una tensión competitiva exagerada para nosotros. Para el deporte no es bueno. Porque aquí, todos los días, se está hablando de situación límite. Es que situación límite, todos los días situación límite, todas las jornadas, todas las jornadas. No creo que eso ayude al grupo, pero bueno, es lo que hay y con eso hay que soportar y mantenerlo. Es lo que hay. Vale, muy bien. Ahora. Gracias. 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 Gracias.